¿Qué debería ponerme? Oh, miren este maquillaje. ¿Puedo usarlo, mamá, por favor? Bueno, pero no ensucies nada. No puedo prometer eso. Esperen, ¿qué dijo? ¡No te muevas! ¡Basta! Ahora, papá, es bonito. Oh, hola, cielo. Esto no es bueno, aunque ese color resalta tus ojos. No tengo tiempo, mamá. Pero necesitas un abrigo. No soy una niña. No querrás resfriarte y te verás bonita. Mamá, basta. Esto es muy vergonzoso. Vamos a ponerte la chaqueta. Mucho mejor. Te ves espléndida y muy a la moda. ¿Es una broma? Ya puedes irte. No voy a usar esto. No puedes obligarme. ¿Qué tiene de malo? Me gusta esta chaqueta. ¿Lo ves? Combina. Nos vemos. Llévate una bufanda. No hay caso. Nunca me escucha. Ya veremos quién tiene razón. No sé tanto calor. Y hay viento. ¿Qué importa? Me veo bien. ¿Ya están todos? Comencemos. No me siento muy bien. ¡Achú! ¿Jeryl? ¿Estás enferma? Fuera de aquí. Esperaba que dijera eso. Guardaré todo y me iré a casa. No quiero gérmenes en mi clase. Tal vez mamá tenía razón. ¡Ah! ¡Falsa alarma! Guardaré mis libros e iré a casa. ¡Achú! ¡Oh! Ahora debo limpiarlo. Lo haré otro día. Me alegra verte. Te ves genial. ¡Ah! Eres muy dulce. En serio. Me gustas mucho, Cheryl. ¡Oh, cielos! Por fin voy a besarla. ¡Oh, guácala! Esto es tan romántico. Voy a vomitar. ¡Atrás! Toma esto. ¿Chris? ¿Qué sucede? ¡Oh, no! Esto apesta. ¡Qué día! Por fin llegué a casa. Solo quiero acostarme. ¿Por qué me pasa esto a mí? Hola, mamá. ¿Ya regresaste? Me siento muy mal. Come. Te sentirás mejor. ¿En serio? Haré lo que sea. ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Achú! Vaya. Esos son muchos mocos. Creo que perdí el apetito. Lo siento. Te dije que usaras una chaqueta. Dije lo que sentía. No puedo enfadarme contigo. Debes recuperarte. Esto nos ayudará. Olvídalo. Aleja eso de mí. Tranquila. No es lo que parece. Confía en mí. Sé lo que hago. Necesito sal y agua caliente. Con eso bastará. Ahora llenaré la jeringa. Esto hará que te sientas mejor. Quieta. Lo pondré en tu nariz. Sacará todos los mocos que tengas. ¡Oh! Eres una genio. Ahora puedo respirar. Gracias, mamá. ¿A dónde vas? Ya no necesito esto. Cris, Cris. Ya no tengo mocos. Increíble. ¿Para qué me molesto? ¡Oh! Esto es asombroso. Me veo genial. Nací para usar tatuajes. ¡Qué buena taza de té! ¡Oh! ¿Qué hiciste? Oh, hola, mamá. ¿Qué opinas? No puedo creerlo. ¿Mamá? Oye, despierta. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Mírate. Parece que alguien te usó como papel. Te ves ridícula. Estoy muy enfadada. Se acabó. Vendrás conmigo. ¡Vamos! Basta, mamá. ¿Quién te hizo esto? ¿Y bien? ¡Qué vergonzoso! De acuerdo. Fue ella. Bien. ¿Ella? Se ve muy bien. Le diré unas cuantas cosas. ¡Vamos! Pero, mamá. Siéntate. Hola. ¿Puedo ayudarlas? Esto fue obra tuya, ¿cierto? Ah, ¿qué es todo esto? Mira a mi niñita. Tú hiciste esto. Se ve horrible. A mí me gusta. ¿Siempre es así? Ni siquiera son bonitos. Son garabatos. ¿Qué vas a hacer al respecto? Me estás dando una jaquica. ¡Shh! Silencio. No es para tanto. Son temporales. ¿Lo ves? Quédatelos. ¿Qué? ¿Temporales? No lo entiendo. O sea que, ¿no son reales? ¡Oh, cielos! ¡Qué vergüenza! Lo lamento mucho. Debes creer que estoy loca. Sí, pero tranquila. Me pasa todo el tiempo. ¿Por qué no dijiste nada? ¿Lo intenté? No me escuchaste. ¿Eso es todo? Bueno, debemos deshacernos de ellos. Es fácil. Necesitas cinta. ¿En serio? ¿Cómo? Ponla sobre la calcomanía y haz un poco de presión. Ahora tira lentamente. El tatuaje saldrá solo. Es fácil. Terminamos. ¡Qué alivio! ¡Oh, lo sé extraño! Nunca puedo hacer nada. Vamos a casa. Vaya, qué bueno que no es mi madre. Esperen. No puedo creerlo. La gente está llena de sorpresas. Vaya, eso fue raro. ¡Qué aburrido! Al menos me veo bien con mi bigote. Hola, Cheryl. Oh, hola. Qué bueno que no me vio. Me gusta sentarme a tu lado. Es lo mejor de esta clase. Oh, gracias. Qué dulce. Podríamos salir uno de estos días. Ver una película o algo así. Me gustaría. Genial. Es una cita. Es decir, no puedo esperar. Te dejaré mi número. Aquí tienes. Vaya, no puedo creerlo. Parezco desesperada. Es decir, gracias. Llámame. Vaya, esta clase acaba de mejorar mucho. Es tan apuesto. Oh, oh. ¿Qué sucede ahí? Ya verán. ¿Qué estás haciendo? Me llevo esto. Lo necesitaba. ¿Qué voy a hacer ahora? Oh, ya sé. Ya regreso. ¿A dónde se fue? Cheryl, ¿estás bien? Oh, genial. Verás, es muy gracioso. Necesito tu número otra vez. Ah, de acuerdo. ¿Qué le pasó al otro? La profesora estaba celosa. Oh, claro, entiendo. Aquí tienes. Gracias, eres el mejor. Adiós, Chris. Este es el papel más importante jamás. Fantástico. No puedo creer que me haya invitado a salir. Esperen. ¿Dónde está? Estaba aquí. ¡No! Se me debe haber caído. No puede estar pasando. ¡Ah, qué molesto! Debo regresar y conseguirlo. ¿Dónde está? Tiene que estar en algún lugar. ¡Qué desastre! ¡Esperen! ¡Wow! ¿Qué haces? Vas a reírte. Ese papel que me diste. Déjame adivinar. Se cayó de mi bolsillo. Lo necesito otra vez. No tengo más papel. Escríbele en mi mano. Al menos no puedes perder eso. Me haces cosquillas. Muy bien, listo. Gracias, hablamos luego. Si tú lo dices. Mmm, cupcakes. Llegué a casa con el teléfono de Chris. Sí, estoy tan feliz. Debo lavarme. Seremos la pareja perfecta. Nuestros hijos serán preciosos. Me estoy dejando llevar. Aún no estamos casados. No puedo esperar para llamarlo. Parece un sueño. Oh, oh. No está. ¡No! ¿Por qué el universo me odia? Es tan injusto. ¡Ahhh! ¿Qué sucede, cariño? Perdí el número de Chris. No podré llamarlo. Espera. ¿Quién es Chris? Debe ser un chico. Oh, tengo una idea. Creo que sé cómo arreglarlo. Ya regreso. Oh, ¿quién es usted? No me lastime. Fui a todas las casas del vecindario. Escribe tu número en esta pulsera. Oh. ¿Qué? Necesito tu número. Tranquilo, no es para mí. Espere, ¿es pariente de Cheryl? Eso explica muchas cosas. Si lo hago, ¿se irá de mi cuarto? Por supuesto. Bien, este es mi número. Ya puede irse. Ya entiendo por qué le gustas a Cheryl. Gracias. Eso fue raro. No lo creo. El número de Chris. ¿Cómo lo hiciste? Haría lo que sea para verte feliz. Nunca olvidaré esto, mamá. Gracias. No hay problema, cielo. Quédate quieto, cariño. Quiero ir a jugar, mamá. Terminamos. Vete. Es un buen chico. Espera. Olvidó su gorra. Oh. Ya regresó. Hola, mamá. Uf. Estoy cansado. ¿Qué sucedió? Eres un desastre. El partido de fútbol. Anoté un gol. Mucha sed. Necesito agua. Necesitas un baño. Vamos a limpiarte. Oh. No. Esto es malo. Por favor, mamá. Cualquier cosa menos eso. Vamos. Entra allí. No habrá escapatoria esta vez. Al baño. Ahora. Si tú lo dices. Solo míralo. Odio la hora del baño. Pero mira mi piscina de pelotas. Se ve más divertida. Bala de cañón. Este es mi lugar feliz. ¿Qué estás haciendo? Es simplemente mágico. Chris, métete en la bañera. Me estoy limpiando. Mira, estoy impecable. Para. Creo que sé cómo hacer esto más fácil. Comenzaré poniendo bicarbonato de sodio en un tazón. Luego agregaré un chorrito de colorante alimentario rojo. Eso debería ser suficiente. Luego echaré aceite de oliva. Ahora necesito mezclarlo. Lo mezclaré hasta que todos los ingredientes se integren. Ya casi. Eso se ve bien. Tengo un molde de plástico en el que lo pondré con una cuchara. Lo aplanaré para que se adapte al molde. Ahora voy a añadir algunos colores diferentes. Seguiré haciendo esto hasta que el molde esté lleno. Presionaré la mezcla hacia abajo asegurando que quede compacta. Hice lo mismo con otro molde. Los presionaré juntos. Cuando estén pegados, quitaré los moldes. Ahora tengo una bomba de baño. ¿Chris? No hice nada. ¡Wow! ¡Mira eso! ¡Dame! A la bañera primero. Pero no quiero. Bien, pero no estoy contento con eso. Aquí tienes. Mira todos los colores. ¡Wow! Es burbujeante. Es como un arco iris. Es tan lindo. ¡Wow! Esto es lo mejor. Sabía que esto funcionaría. ¿Puedo bañarme mañana? Me gusta ahora. ¡Sí! Y vivieron felices para siempre. El fin. Muy bien. A dormir. Ah, no hagas eso. ¿Qué? ¡Chris! ¡No! ¡No quiero! ¡Oh, cariño. Está bien. Voy a cerrar la ventana. ¡No! ¡Mucho calor! Ok. Muy bien. No más luces. A descansar. ¡Oh! ¡Una ventana abierta! Tiene potencial. ¡Mmm! ¡La cena! ¡Oh! ¡Fuera! ¡Intento dormir! ¡Oh! ¿Con quesas tenemos, no? Me gustan los retos. Se ve jugoso. Voy a disfrutarlo. Tengo mucha hambre. ¡Dame, dame, dame! ¡Mmm! ¡Delicioso! Debería estar a dieta. ¡Oh! ¡No puede ser! ¡Toma! ¡Esto! ¡Ja! ¡Te tengo! ¡Eso fue muy cruel! ¡Es personal! ¡Oigan, chicos! ¿Qué pasa? ¿Es el niño? ¡Atrápenlo! ¿Pero qué? ¡Eso no es bueno! ¡No! ¡Tengo mucha comezón! ¡No dejo de rascarme! ¡Haz algo! ¡Déjame pensar! ¡Espera! ¡Esta cuchara! ¡Creo que funcionará! ¡La pondré bajo el grifo! ¡Pero debe ser agua caliente! ¡Quiero calentar la cuchara! ¡Va a aliviar tus picaduras! ¡Espero! ¡Toma, cariño! ¡Ya me siento mejor! ¡Lo hiciste, mamá! ¡Gracias! ¡Es lo que hacemos las madres! ¡Pum! 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 ¡Oh! ¡Esta parte es difícil! ¡Necesito concentrarme! ¡Jazmín! ¡Es hora de la comida! ¡Estoy algo ocupada ahora! ¡Eso no es muy agradable! ¡No estoy contenta con esto! ¡Vamos! ¡Podría estar jugando videojuegos! ¡Solo espera ahí! ¡Ah! ¡Huele delicioso! ¡Mmm! ¡Avena! ¡Mi favorita! ¡Es mi propia receta secreta! ¡Nadie puede resistirse! ¡Jazmín! ¿A dónde fue? ¡No lo puedo creer! ¿Cuál es tu problema, jovencita? ¡No puedes jugar videojuegos todo el día! ¡Sí, puedo! ¡Son divertidos! ¡Puedo verlo! ¿Puedo intentar? ¡Bien! ¡Ahora vámonos! ¡Uh! ¡Me engañaste! ¡Permanece allí! ¡No te muevas! ¡Pero no me gusta la avena! ¡Solo déjame jugar videojuegos! ¡Come la avena! ¡Te estoy vigilando! ¡Como un halcón! ¡Un halcón con ojos láser! ¿Dónde está la alacena? ¡Ajá! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Estoy haciendo mi mejor esfuerzo! ¡Quiero decir! ¡Mírala! ¡Es tan deliciosa! ¿Pero qué puedo hacer? ¡Oh! ¡Estoy atascado! ¡Espera! ¡No vamos a hacer esto de nuevo! ¡Te quedarás ahí esta vez! ¡Confía en mí! ¡Me iré! ¿Qué estás haciendo? ¡Estoy atrapada! ¿Por qué estás haciendo esto? ¡Come tu avena! ¡Eso fue un trabajo duro! ¡Me he ganado este café! ¡Está bueno, ¿verdad? ¡Qué día! ¡Este es un buen lugar! ¡Pondré la manta aquí! ¡Guau! ¡Vean eso! ¡Es hermoso! ¡Quiero nadar! ¡Muy bien! ¡Unas cosas más y podremos relajarnos! ¡Cuacuac, pequeñín! ¡Jasmin! ¡Jasmin! ¿Ah? ¡Jasmin! ¡No entres al agua! ¡No! ¡Aquí voy! ¡No! ¡Alto! ¡No te muevas! ¡Ayuda! ¡Sálvame, Superman! ¡Spiderman! ¡Quién sea! ¡No voy a permitirlo! ¡Oh, ya sé! ¡Llévate esta dona! ¡Guau! ¡Ya puedo meterme al agua! ¡Esperen! ¡No! ¡Mi dona! ¡Batmantor! ¡Por favor! ¡Mala idea! ¡Oh! ¡Estos flotadores! ¡Oye, Jasmine! Pero... ¿Y si...? ¡No sirven de nada! ¡Que alguien me ayude! ¡No, tampoco! ¡Jasmin! ¡Cariño, regresa! ¡Será increíble! ¡Oh! ¡Alto ahí! ¡Vuelve aquí! ¡Oh! ¡Y siempre arruinas lo divertido! Solo quiero cuidarte. Pero podemos divertirnos. ¡No! ¡No es justo! ¡Qué gran día! ¡Un momento! ¡Ya sé qué hacer! ¡Puedo solucionarlo! ¡Qué bueno que traje esta pala! ¡Debo cavar un hoyo! ¡No es sencillo! Ahora lo cubro con esta lámina de plástico. Y agrego agua. ¡Que sea mucha! ¡Listo! ¡Con eso basta! ¡Ugh! ¡Pruébala, Coagli! ¡Llama a tus amigos! ¡Mira, Jasmine! ¡Tu propia piscina privada! ¡Piscina privada! ¡Guau! ¡Increíble! ¡Gracias, papá! ¡Me encanta! ¡Qué divertido! ¡Y yo podré broncearme! Esta sandía será un buen bocadillo. ¡Mamá! ¡Mamá! ¿Puedo ir a jugar? ¡Mamá! ¡Guau! ¿Puedo tomar una rebanada? ¡Por supuesto, cariño! ¡Oh! ¡Mira el clima! ¡Te vas a empapar! ¡Toma mi paraguas! ¡Ah! ¡Está bien! ¡Adiós, mamá! ¡Me siento tan adulto! ¡Jasmine! ¡Oye! ¡Mira! ¡Oh! ¡Hola! ¡Bonita paraguas! ¡Ja, ja! ¡Pero! ¡Pero! ¡Tengo paraguas de pato! ¡Esto no es justo! ¡Me voy a casa! ¡Jasmine siempre recibe cosas bonitas! ¡Guau! ¡Eso es mucha sandía! ¡Oh! ¡Estás en casa! ¿Qué pasa, Chris? ¿En serio? ¿De dónde sacaste esto? ¡Jasmine se burló de mi paraguas! ¡Ella es mala! ¡Oh! ¡Eso no es lindo! ¡No te preocupes por eso! ¡Toma otra rebanada de sandía! ¡Siempre sabes cómo animarme! ¡Gracias! ¿Puedes tomar esto? ¡No está tan mal! ¡Aunque creo que puedo arreglarlo! ¡Es hora de ser creativa! ¡Pintaré el paraguas con pintura en arosón verde! ¡Me aseguraré de que esté completamente cubierto! ¡Guau! ¡Mamá, eso es genial! ¡Dame! ¡Un tono más oscuro de verde y luego un poco de rojo en el interior! ¡Y está hecho! ¡Guau! ¡Jasmine se va a poner celosa! ¡Ve por ella! ¡Gracias, mamá! ¡Guau! ¡Soy un pato! ¡Esta es una sandía enorme! ¡Y es toda mía! ¡No puedo esperar para comerla! ¡Vienes conmigo! ¡Quita tus manos! ¿Te gusta mi paraguas? ¡Sí! ¡Es muy bueno! ¡Ya no necesito esto! ¿Puedo pasar por debajo? ¡Esto es increíble! No importa lo que enfrentemos Siempre podemos confiar en que nuestros padres nos harán sentir mejor ¿Qué cosas hacen tus padres por ti? Cuéntanos en los comentarios No olvides compartir este video con tus amigos Y suscribirte a nuestro canal para más videos como este